Dígame, ¿qué es lo que tiene más bueno? Pues todo. ¡Ay, dichosa! ¿Usted es la única que puede participar el 12 de diciembre en la peregrinación? Pues si saliera un viejito o algo por ahí. Como que el amor no fue para mí. Era muy cuereador el hombre. Oh, le salió de Lidia. Él, pues, a la charreada, el diario, era su vida, los caballos. Pero no, yo nomás tuve ojos para él. Desde que él se murió, para mí se acabó todo. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, es su amigo José Luis Ramos de Telepaisa. Hoy nos encontramos aquí nuevamente en Tabasco, Zacatecas. Y venimos a visitar a estas bellas damas que tienen aquí su pequeño negocio de comida. Desde luego, dicen que se llama Taquería El Mezquite. Y, bueno, gordas y flacas, tacos de bistec. Y ahorita vamos a ver de qué más tienen. Por lo tanto, pues, vamos a saludar a la señora que nos hizo favor de aceptarnos y darnos su tiempo. Venga, venga, es para acá. Como ustedes pueden ver, aquí están trabajando. Siéntese, señora. Rosadelia Ríos Sandoval. De acuerdo, soltera, viuda o divorciada. Viuda. Viuda. Este, ¿cuál fue la idea de comenzar con este negocio? Yo primeramente quiero darle las gracias a Florentino Bernal, que él me regaló el carro para que yo trabajara en él y me ayudara para ayudar a mis hijos. Y gracias a Dios y a él que me lo regaló, aquí estoy trabajando. ¿El negocio está compuesto por la familia? Sí, por la pura familia. La pura familia. ¿Cuántos fueron de familia en el matrimonio? Cuatro. Cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres. El nombre de su esposo fallecido, ¿eh? Sí, fallecido. Francisco Javier Martínez, mejor conocido como Pinco. El Pinco, el famoso Pinco. ¿Qué tal de vida llevaron en su matrimonio? Pues, es como todo, altas y bajas, hay de todo, pero aquí estamos, echándole ganas. Pero sí, fue más felicidad que tristeza, yo creo. Pues, hubo de todo. Hubo de todo. Hubo de todo. ¿A qué se dedicaba él? Él, pues, a la charreada, el diario, era su vida, los caballos. Y pues... Bueno, de todos modos, desgraciadamente, ¿a los cuántos años falleció? A los treinta y cuatro. Válgame Dios, ¿qué fue lo que le pasó? Le dio cáncer en el páncreas y pues ya, fue de puro batallar, sufrirle a la vida. ¿De qué? Gracias a Dios y a toda la gente, yo le agradezco que me dio la mano cuando le estuvo mal. Mucha gente, yo gracias a ellos, lo curé. A tu hermano, José Luis Ramos, que ya no está con nosotros, pero Rafael también. Bien, todos, todos, gracias por ver si dos tan buenos, toda la gente de Tabasco, muy buena gente con nosotros. Y hasta ahorita, nunca me han dejado de la mano. No, pues, qué bueno. Pues, es que yo pienso que depende la forma en que te portes, es la forma en que te tratan. ¿Cómo fue que aprendiste a darle el sabor a estas comidas que a mí me ha tocado, este, pues, probar, comer? No sé, pues, mi Padre Dios que me dio ese don de hacer la comida, pues, más o menos, que le guste a la gente. Eh, aquí estamos, ¿cómo se llama usted? Nancy Martínez Ríos. Nancy Martínez Ríos. Dígame, ¿qué es lo que tiene más bueno? Pues, todo. ¡Ay, dichosa! Este, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo hoy a los clientes? No, mire, hay de papas, hay rajas, hay picadillo, carne de puerco, bistec, deshebrada, chicharrón, chilaquiles y frijoles. Y frijoles. De todos esos platillos, ¿cuál es lo que más se consume, digamos, que pide más la gente? De chicharrón y papas. Chicharrón y papas. ¿Usted es soltera, casada, viuda o divorciada? Soltera. Soltera. Voltea hacia acá porque la van a ver y, este... ¿Usted es la única que puede participar el 12 de diciembre en la peregrinación? Como virgen. ¿Sí o no? Diga la verdad. No. 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 Ya valió, pero bueno. No, porque yo tengo mi niño. Ah, ándele. Yo no puedo participar como virgen. Pero está soltera, ¿no? No. ¿No está casada? No. Ah, bueno. Y con ganas de encontrar un individuo que venga a mediarle los frijoles o las papas o... No. ¿No? ¿No quiere? No, yo no quiero. Pero le puede ayudar. No. ¿No? No. Oh, qué caray. Bueno, vamos a pasar con esta niña que... Que es de chivía como en... Cuando está hablando. Sí. Pues ahí se le suelta a veces del perico que no la podemos atajar y... Y ahora ya está, este... Porque aquí por este medio al rato llega un... Ya ve que todas las mujeres, la mayoría, se surten de gabachos, se surten de esos viejitos que están retirados ya allá y dicen, bueno, pues yo voy a calarle con una mexicana a ver qué tal cocina. Pues... ¿Eh? ¿Cómo ve? Si saliera. Sí, sí está. Si saliera uno, pues ahí está la lucha. Luego, este, antes de terminar, recogemos sus datos. Muy bien. Sí, para que le llamen. Muy bien. Debería de estar el número de teléfono ahí en la pared. Sí, sí. Todo el que tenga ganas de un burrito, pásenle aquí debajo del mezquite. Así debería de poner el letrero. Pasamos acá, pasamos acá con su nombre. Erika Martínez Ríos. Hermana de la de los platos. Sí, hermana de... Y a usted le toca los apachurrones. Los apachurrones. Y procura hacerlas todas de la misma medida o unas le salen panzonas y otras más flacas. Pues procura hacerlas de una misma medida. ¿Algo de tomar? ¿Está bien? Está muy bien. ¿Usted sí es casada o soltera, viuda? Divorciada. Divorciada. La mía que yo... ¿Con familia? Sí, tengo tres hijos. Tres hijos. Una que va a ser maestra. Otro de 18. Tiene una niña de 13. ¿De dónde era su marido o de dónde es? De Durango. ¿Era de Durango? Durango. Órale. Ciénaga de Escobar. De Pehuanes Durango. Vámonos. Nunca se le olvida el domicilio, ¿eh? No. Lo que bien se aprende no se olvida. ¿Y cuántos años le dejó la familia? El niño tenía año y medio y la niña iba a contar cuatro años. ¿Y cuál es el que lo extrañaba más? ¿El más grande o el chiquito? No, pues yo creo que ninguno. ¿No? El chiquito. Sí, ¿verdad? Porque le hacía falta a su papá. Yo pienso que ese era el que lloraba más, ¿no? No, no, no. O sea, lo mejor. Y si en un dado caso que nos viera por ahí uno interesado, ¿está usted dispuesta a rehacer su vida como matrimonio? Sí, pues, ¿sabe? Como que el amor no fue para mí. ¿Cómo? No, ya. No, yo pienso que sí, porque hubo familia. Sí, pero no, me ha ido muy mal. Pues, no a todos nos va bien. Pues, si saliera un viejito o algo por ahí. No, no, no. Pero viejito, ¿ya para qué lo quieren? ¿Ya para qué, verdad? No, no. Se trata de que un más o menos para que le arrime el alimento. Le arrime la leña, le arrime todo. Todo, ¿verdad? Lo que haga falta. Sí. Pues, si saliera por ahí algo, pues, ¿por qué no? Bueno, amigos, pues aquí está una mujer trabajadora. Este, que a pesar de que se divorció de su marido, estando su familia chiquita, logró sacarlos adelante, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el problema por el que, bueno, se separaron? Pues, a lo mejor, pues no, no hubo mucha comunicación. Era muy cuereador el hombre. Oh, le salió... Me salió bravo. ...de Lidia. Sí, me salió todo de Lidia. Este, sí, sí tenían problemas. Sí. Pero, ¿cómo fue que se lo topó siendo él de Durango y usted de Tabasco? Un primo de él estaba casado con una sobrina de Mayito Ramírez. Ajá. Y vinieron aquí en una ocasión y yo aquí lo conocí. Y así fue como lo conocí y me casé con él y todo. Después lo fui, vivimos aquí, luego me fui para Durango y ya fue cuando me dijeron para acá. Allá en Durango no se armó la bronca. Sí, pues, con más razón yo sola, sin quien me defendiera. Allá se le alocó. Allá se me alborotó más. Sí. ¿Y qué le dijo? Ahí nos vemos. No, ni estaba. Esperé que se fuera para venirme. Oh, ¿no? Se despidieron de abrazo y beso y ahí. No, no. ¿No? Hubo despedida. Ay, qué caray. Bueno, pues vamos a... Ahora vamos a pasar. Gracias. Vamos a pasar acá porque ya vemos que la gente está disfrutando. Ahorita disfrútenlo. Cuando viene lo amargo es cuando se trata de pagar. ¿De qué pidió usted? Sí, laquiles deliciosos y carne de puerco. Y carne de puerco. ¿Y qué traen más? ¿Chile que carne o carne que chile? De todo. De todo un poco. De todo, sí. Sí, sí, los está disfrutando. Claro. A gusto. Vamos a ver el patrón. ¿Qué dice? Usted ya terminó. Ya, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita usted? Bueno, yo soy de aquí, pero radico en Los Ángeles. En Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California. ¿Dónde se vive la vida más a gusto? Pues, como yo soy de aquí, pues de aquí y allá de todas maneras, pues me gusta venir seguido. Aquí es mi pueblo. Moisés. Moisés Garza. Vámonos, Garza Asada de Nuevo León. Órale. Este, su papá desciende de los regios. De Perro Bravo, Nuevo León, según él. De Perro Bravo. ¿Y él qué tal salió? Dos. Pierde con la señora, ¿no? Sí, no, no. Se es Bravo. Muchas gracias por su tiempo. Disfruten su almuerzo. Señora, ya puede sentarse. Ay, disculpe la interrupción. Yo soy Mayra Azucena Bautista Rodríguez. Mayra Azucena Bautista. Está casada con... Con Heriberto Martínez, alias Tatu. El mentado Tatu. Ajá. ¿Qué es lo que nos ofrece usted hoy aquí en... Pues aquí, mire, vendemos jugos, chocomiles, licuados, café, por lo que guste. Todo, ¿a usted le tocó este departamento? Sí, o sea, sí, yo tengo mi negocio, pero yo normalmente le ayudo, les ayudo a ellas también. Se dan la mano entre unos, entre unos y otros. ¿Su marido en qué trabaja? Arrendando caballos, es arrendador. Él es arrendador. Muy bueno, por cierto. Sí, pues si logró tenerla usted aquí trabajando, es que sí es buen arrendador. Porque no todos... Fíjese que dicen, dicen por ahí, que todos los hombres arrendadores y tienen muy buena mano, saben convencer los caballos. Hacen caballos coleadores, caladores, lazadores, en fin. Y a la mujer no la pueden arrendar, oiga. Sigo, por ahí se escuchan comentarios. No, pues felicidades, saludos a su marido, dígale que por aquí estuvimos. Bueno, pues me gusta de todo, tiene el guiso muy, muy sabroso, la señora cocina muy bien y pues... ¿La atención qué tal? Muy buena. Muy buena atención. Sí, la verdad siempre ha sido pues, desde que se pusieron aquí... ¿Ustedes de aquí de Tabasco? Sí, bueno, yo vengo a trabajar aquí, médico. ¿Médico? ¿Médico? Médico general. Con este tiempo que se nos vino esta ola de calor, ¿qué tal ha caído la clientela al hospital? Sí, siempre, siempre, pero ahora más. Ahora más. Sí ha habido algunos que de golpe de calor han... Golpes de calor, deshidratados, los viejitos, sobre todo. No, pues déjeme decirle que felicidades, felicidades a usted que se dedica pues en realidad a salvar vidas a cierto punto cuando se puede, ¿verdad? Porque a veces que... Cuando se puede, porque a veces no tenemos todo lo necesario. Ese es el problema que hay. Yo sí, sí, cuando se puede, sí se la salvamos. Pero de todos modos, por ejemplo, si le cae un enfermo que aquí no lo pueda atender, lo prepara y lo llegan a Zacatecas, lo llegan a Jerez, qué sé yo, qué son los lugares. Pues a Jerez, unas dos horas. Pues que disfrute su desayuno. Y felicidades. Gracias. Y no sabemos, en un descuido por ahí le caemos. No, pues ojalá y no, pero... Gracias, que Dios lo bendiga. Todo se ve sabroso. Nosotros ahorita vamos a hacer la lucha por también ver a ver de qué se trata. Mira, ahí le están surtiendo. Esos son los de ayer, ¿verdad? Esos son los que... Dicen que es mejor una gota permanente que un chorro de repente, ¿verdad? Sí. Porque está llegando la gente poco a poquito. Sí, cuando llegan más gente es como cuando van a llevar lonches. A las escuelas. A las escuelas. Sí. Seguimos platicando de su marido. ¿Qué, qué? Era, era... Era un hombre de a caballo. Sí. Era un hombre coleador. Que le gustaba el vino. En cuestión de mujeres, ¿cómo anduvo? No, pues... Pues para la fregada, pero de todos... ¿Sí le gustaban las mujeres ajenas o no? ¿Tú crees que no? Pues era un sinvergüenza, pero de todos modos... Pues era mi esposo y pues yo... Supuestamente, pues lo quise yo creo mucho para aguantarle tantas cosas y aquí estoy. ¿A los cuántos años quedaste sola? ¿Quedaste viuda? ¿Yo? ¿Sí? Treinta y seis. Treinta y seis. Y no salió en ese... Ya después ni un galán que quisiera... No salieron muchos, pero no. Yo nomás tuve ojos para él y aquí estoy. Este, no te dio por buscarles, digamos, hasta cierto punto alguien que te apoyara para mantener tu familia. Porque muchas de las veces, pues dicen la señora, ¿verdad? Yo lo que busco es alguien que me ayude a... A sacarle adelante. Sí, ¿eh? No, yo no. Yo sola, pura y bendito sea Dios y sin andar con sinvergüenzada. Por la razón de que, pues hay muchas señoras también que quedan así, jóvenes, sin su marido y... Y sí les da, ¿no? A veces por seguir acompañada de un hombre o... Pues sí, pero a mí no, Sotiana, yo... ¿Ni te dio por...? Yo dije, yo no voy a buscar quién mortifique a mi familia, ni nada. ¿Ni te dio por andar en los bailes, en...? Nada, desde que él se murió, yo para mí se acabó todo. Yo pienso para que seas buen ejemplo para tu familia. Sí, pues así los puedes reprender y no te pueden decir nada. Sí, no te pueden decir. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué hiciste? En el brazo, ¿qué pasó? Me caí, pues me hice dos fracturas en la canilla. Y al mandado y me trompecé con un costal de papas y me caí. Pero ya, ya voy saliendo. Ya, ya, ya la mano ya aprieta, ya afloja. La puedo mover y ya... Ya, ya puede hacer algo, ya puede hacer un quehacercito. Ya, ya quisiera venirme a mi... En una emergencia ya... Ya, hago la lucha. Oye, Joaquín, yo quiero mandar saludos para Estados Unidos. Dígame. A la familia Ríos, a mi hijo Nicolás y a su familia. A... ¿Cómo se piden estos, chicas? Robertillo y... A Robertillo y a su hermano, Robertillo Olvera, están en Chicago. Y yo los quiero mucho y a toda la familia. A Robertillo Rodríguez, su hijo de Robertillo. ¿García? 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 Y a todos, todos, porque yo les debo muchos favores a todas las familias. Que gracias a Dios me ayudaron mucho cuando yo me aceptaba. En su momento te apoyaron. Y pues, muchos saludos y a todos los que están allá, que no se olviden de su pueblo. Que aquí ven que sean nopales y te machacan. Y aquí estamos debajo del mezquite. Y aquí estamos debajo del mezquite. Para que vengan a saborear unas ricas gorditas, tostadas, quesadillas, pellizcadas. No tienen... No, no me las ando... Cuando quieran venir a disfrutar un taquito, una gordita, algo sabroso aquí al aire libre. Está al aire libre, pero está limpio. Todo está muy higiénico. Este, pregunten por Rosa Ríos, por la calle del Panteón. Aquí estamos debajo de un mezquite. Van a ver que les va a gustar todo y nuevamente... Yo tengo muchos, muchos clientes de Estados Unidos que vienen de allá y vienen aquí conmigo mucho. Y vienen aquí conmigo mucho. Ah, qué bueno, amigos. Y gracias y los estimo mucho a todos y que Dios los bendiga. Y que pronto vengan para su pueblo. Este, ya lo escucharon, amigos de la Unión Americana. Y como siempre, bueno, pues nos despedimos dándole las gracias. No se les olvide suscribirse. Su amigo José Luis Ramos de Telepaisa. Les decimos hasta la próxima.